Hola a todos, ¿cómo están? Estoy acá con Amalia Novoa, que es muy diosa y la están viendo ahí. ¿Canta? ¿Es divina? Porque yo le decía, me dice así, la parte leonina, que me ves vos. Que a mí no le gusta mostrarse. Bueno, Amalia, además me estaba contando que ella también estudió astrología, entre un montón de otras cosas que ahora nos va a ayudar. Amalia, ¿cómo empezó tu camino? Mira, gracias a las cosas que jamás hubiera elegido, me pasaron las mejores cosas de mi vida. Y trato mucho, hasta la altura de mi vida, de transmitir eso. Que las cosas que menos elegiríamos, las que decimos, no, 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 yo quisiera que esto fuera diferente, siempre, siempre terminan siendo las mayores oportunidades. Lo que más nos transforma, lo que hace que entendamos algo nuevo, y nos permitan ese entender otra cosa, ser más felices. Por ejemplo, yo vengo, yo soy súper emocional, ahora estoy mejor, una versión mejorada, pero muy sensible, fui de chica, nunca percibí nada de chica, ni nada, pero era una sensibilidad enorme, lloraba ante ciertos tonos de voz, y todo, yo me angustiaba mucho. Y eso me llevó, y un árbol que no estaba dedicado, un árbol genealógico que no estaba dedicado a esto, entonces todo me resultaba como muy rústico. Y a los 20 años empecé a buscar, a buscar, a buscar, cómo, a ver qué hacer con esas emociones, cómo sanarme, me metí en lo espiritual, en la metafísica, los ángeles, los arcángeles. Bueno, empecé un camino, ¿no? Desde los 20, como me dice mi pareja, a mí todo me sirve, es que yo tenía tal deseo, yo sé lo que es sentirse mal en el mundo, ¿no? Emocionalmente. Entonces, todo lo que te ayuda a sentirte bien, es poderoso, es valioso. Me encanta porque la gente más empática que conocí en mi vida, es gente que la pasó mal, debe tener que ver con la resiliencia también, ¿no? Pero me parece que es casi una regla. Mirá, la gente que a mí me resulta más interesante, o cuando te hacen una historia de vida, una biografía, todo, te cuentan historias de... Bueno, dicen que hay una maldición hindú, creo que es que dice que tengas una vida interesante. No sé si es hindú, no me acuerdo, pero es una maldición. Como diciendo, porque para que sea interesante tenía que pasar de todo, porque en realidad cuando uno ve las películas, amo ver las películas basadas en historias reales, porque siempre las historias te dejan algo, la vida te deja enseñanza, pero son todas difíciles, sí, nadie la tuvo re fácil, porque si no te había aburrido, no me lo dejamos nada, no me lo dejamos documental, y amo las historias reales. Sí, también, también. Y bueno, y a los 29 años llega Martín, Martín, mi gran maestro Martín, que hoy tiene 26, con parálisis cerebral, llega a mi vida. Y bueno, yo empecé, es mi hijo Martín, sí, mi hijo Martín. Y tenés razón, aclaremos, es Martín, y hoy tiene 26 años, y llega entonces con mis casi 30 años, y yo empecé, claro, porque me movió como cualquier mamá, como cualquier persona que esperaba un hijo sin discapacidad, emocionalmente, yo que era resensible, fue muy fuerte, y al año de vida, me acuerdo siempre, que ahí se empezó a notar la discapacidad de Martín, porque al principio no se notaba, un día estaba yo conmigo misma, que es muy bueno, es el lugar donde uno puede encontrarse con maravillosas respuestas muy sabias, dije, ¿por qué estoy tan angustiada con tener un hijo con discapacidad? Y como fui honesta, conmigo misma, me escuché, dije, porque tengo miedo que no sea feliz. Entonces, cuando me escucho, en realidad primero estuvo bárbara la vida, la vida que sabe cómo armar nuestros caminos para que, para que hagamos nuestro camino, nos va armando las escenas, primero empecé a trabajar en mi felicidad, dije, no, yo voy a trabajar en mi felicidad, porque si yo soy más feliz, esta energía lo va a ayudar a maravillosas. Pero, en realidad, la vida es muy sabia, yo no tanto, y después comprendí que Martín, me lo demuestra desde hace 26 años, es un ser súper feliz, es un ser que está muy conectado con la alegría, con el amor, te pide besos, te da besos, disfruta de cada momento, y la que tenía un problema, Flor, con la alegría, con la felicidad, era yo. Y Martín, como dicen los maestros, que el otro es un espejo, y los hijos son espejos maravillosos, estaba ahí, hablándome de mi tema, en realidad. Empecé a hacer lo que dicen los maestros, a dejar de peinar el espejo, a dejar de querer que Martín sea feliz. Él ya era feliz. Y empecé a trabajar en mi felicidad. Y siempre digo que gracias a él, que nació hace 26 años, hace 26 años que yo cuido, especialmente hace 25, después de esa crisis que entré y ese darme cuenta, cuido todos los días que cada decisión que tomo me lleve a ser más feliz, me dé más paz, me ocupo mucho de mí. Empecé a estar más en amor con mí, a trabajar en mi sanación, en mi autoestima, en entenderme que hago lo mejor que puedo, como cada uno según su conciencia. Bueno, fue todo un darme cuenta, y al empezar a estar más en paz conmigo, que la forma es trabajar el amor a uno, el entenderse, es simple, pero bueno, hay que hacerlo. Y, ¿qué pasó? Empecé a ser más feliz. Yo empecé a aprender a ser feliz, gracias a Martín. Y es el día de hoy que todos los días, como aprendí también a ser muy generosa, gracias a Martín, porque aprendí que la generosidad no era lo que hacía Amalia de chiquitita, dar, 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 dar. Ser buena, 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 porque me decían, qué buena esta María, qué buena esta María. Entonces yo había creído, bueno, ahí está el amor, voy a ser buena. Y yo digo, era todo un verso. Yo no daba amor, yo buscaba amor dando. Entonces también ese darme cuenta, porque cuando llega Martín, yo quería, claro, ¿qué hice? Se me disparó, eso bien básico de buscar amor, y ese mecanismo, y empecé a querer ocuparme de él, olvidándome de mí. Claro, al año yo ya, ¿te imaginas, Flor? Yo digo, no hubiera llegado al día de hoy. Estaba agotada, agobiada. Y en este darme cuenta, y empezar a trabajar conmigo, y ocuparme de mí, y trabajar en mi felicidad, empecé a nutrirme, y empecé a ser generosa en serio. Empecé a darme, y al darme, estar tan llenita también, que podía darle a Martín. Pero no solo a Martín. Empecé a tener mucha necesidad de dar, pero sin olvidarme, que primero tengo que estar yo. Y yo siempre digo algo que es raro para nuestra cultura. Yo estoy antes que partida. Porque yo entendí que si yo no estoy bien, no le puedo dar ni a él ni a nadie. Entonces aprendí la generosidad, gracias a él. El amor en serio. Me amo y te puedo amar. Me cuido y te puedo cuidar. Y entonces, mi vida cambió en serio ahí. Y apliqué todo lo que había aprendido. Todo. Todo, pero lo apliqué a full. Técnicas de sanación, la llama violeta para transmutar, programación neurolingüística, que también estudié, que para mí es maravilloso, porque te enseña a comunicarte, a entenderte, a entrar en una comunicación con el otro, profundizar tu empatía. Bueno, todo lo empecé a aplicar, porque el PNL tiene muchos ejercicios para sanarte. Entonces yo trabajaba, iba a la plaza con Martín y sentía una angustia, porque claro, la gente mira, y yo era como, me dolía. Hasta que un día, por ejemplo, gracias a Martín, y lo nombro mucho hoy, pero porque la verdad es que Martín es mi oportunidad de vida. ¿Te dan cuenta? Lo que jamás hubiera elegido, que es esa parálisis cerebral, es la bendición de mi vida. Es difícil entenderlo, porque discapacidad está unido a desgracia, y para mí está unido a bendición. No puedo dejar de decir, yo agradezco a todos los días que está Martín en mi vida, porque me sigue inspirando, impulsando, y cuando se me va a la paz, él me abraza y ya está. Lindo lo que contaste. A vos te tocó una fuerte, porque digo, debe ser muy fuerte lo que pasó, y ahora lo vivís como una bendición, pero también se puede pensar en ejemplos más chiquitos, algo, no sé, te echaron del laburo, y decís, uy no, qué desgracia, qué cagada, pero también es cómo me lo voy a tomar, y qué voy a hacer con eso, ¿no? Entiendo. Mirá, yo cuando cuento lo de Martín es porque sé que es fuerte y es extremo, entonces, porque un poco el mensaje es ese, si Amalia, muchas personas me han dicho, si Amalia puede disfrutar de la vida con este desafío, que lo más difícil de la discapacidad en estos casos es que es para siempre, porque vos podés tener un hijo enfermo un tiempo, pero decís, bueno, esto va a pasar, pero acá es hasta el último instante que esté en este mundo, esto es así, entonces esa es la parte que más, y yo lo cuento porque sé que a las personas les, yo siempre fui, bueno, desde muy jovencita, buscando cosas para, este tipo de cosas, metafísica, me metí en la astrología, me metí en todo, entonces, la gente me pasaba que me rodeaba, era como ahora en, qué boludez me metió Amalia, era como un poco, era lo que el otro veía en mí, como que yo estaba en cosas que no parecían importantes, y yo digo que también Martín llegó para validar todo, porque cuando empecé a pasar el tiempo, y vieron que Amalia podía, esta historia que les estoy contando, disfrutar de ese Martín, hacer lo que hice, es como que dijeron, no eran tan tontas las cosas que hacía, y entonces me di cuenta que muchas veces, cuando yo conozco a alguien, en una sesión de Regi, o conozco en cualquier ambiente, y hablamos de estas cosas, después cuando aparece Martín en algún momento, es como que, ah, ok, para, yo la voy a escuchar a esta mujer, porque si esta mujer, que está así, subiendo a Martín, o sea, algo encontró que yo no vi, y es increíble, porque yo creo que me validó todo el camino, es como que, es por eso que lo cuento como un testimonio, como diciendo, no es que estoy sentada en mi casa, o arriba de una montaña, todo el día meditando, o, y no sé lo que es, hacerme cargo de un hijo, de las cuentas, tener momentos de angustia, no, a mí me pasa todo como a todo el mundo, yo lo que, lo que, te cuento, o lo transmito, es como, ese vivir, que está lleno de matices, muchos muy difíciles, y otros muy lindos, lo podés vivir mejor, que hay herramientas simples, concretas, y eso es lo que me encanta transmitir, cada vez que veo a alguien, en un lugar, donde me doy cuenta que está sufriendo, me encanta transmitirla, acompañarlo, acompañarla a sanar, como me he sanado, yo me sigo sanando, a conectar con esas emociones muertadas, yo, agarré, herramientas del budismo, para mí, y las comparto de sanación emocional, todo lo que encuentro, va a mi espacio de reiki, y muchas ganas, yo lo que escucho, de todo lo que estás contando, lo primero que me flasheó, es lo de la generosidad, y lo de, me hizo acordar lo de los aviones, que dicen, bueno, primero te ponés la máscara a vos, y después se la pones a tu hijo, entonces digo, bueno, está bien, entiendo eso, como primera instrucción, que está buenísima, y lo otro que comentabas, escucho como muchas ganas, mucha disciplina, y muchas ganas de salir adelante, y decir, bueno, tengo esta herramienta, la agarro, tengo esta, la agarro, salir a correr, no sé, todas las herramientas que pueda tener, me parece que las agarraste, y funcionaron, yo creo que, que cada persona tenemos, somos una ficha perfecta, algo que aprendí, es que Dios, no sé, el que armó todo este juego de la vida, no, no importándome, yo digo Dios, pero no como lo religioso, sino como el que armó, como el universo, o algo que armó, todo este gran, claro, van a escuchar la palabra de Dios, porque, no por lo religioso, sino como esa conciencia, a cada uno nos hizo de una manera, no por casualidad, somos un rompecabezas, que nuestra mente imposible, que lo pueda entender, cuando uno vive más tiempo, mira hacia atrás, y tiene mucho sentido, lo que uno vive, y cómo cada uno es, que traemos esos ingredientes, perfectos para nuestro camino, pero eso con el tiempo, uno lo mira, y al mirar hacia atrás, somos esa ficha perfecta, con esos ingredientes, llámese disciplina, llámese ganas, lo que sea, todo eso para, eso que vinimos a hacer, y, yo vengo de un amor más bien, depre, medio, muy poco, o sea, lo contrario, y uno aprende, o por oposición, o por imitación, te dice la psicología, y bueno, a mí me pusieron los ingredientes, porque yo creo que venía a sanar, no iba a repetir, me tocaba esa ficha, y yo digo que Martín vino a ayudarme a eso, y que juntos vamos, ahí vamos juntos, y sí, a mí, su presencia especialmente, me sacó unas ganas más fuertes, hay un maestro que me dijo una vez, a vos te despertó la profunda compasión, nunca se me había ocurrido, y yo en otro momento digo, capaz que es la palabra, pero es como que, yo no puedo dejar, de hacerlo mejor por Martín, es como que un motor, es como que, entonces estoy de poca de, pero me vuelvo a levantarme, caigo, siempre fui de levantarme, pero las cosas más fuertes las viví con él, y sí, lo comparto a fondo lo que decís, porque, bueno, yo también soy mamá, y siento que mi hija, ha sido y sigue siendo un gran motor, de querer ser mejor, pero, creo que te puede pasar con un hijo, con un hermano, con un amigo, creo que nos pasa con los seres que amamos, no necesariamente, la vida nos pone, viste, como esa persona, bueno, por ejemplo, yo no iba a tener, no, hacía 10 años que estaba casada, y no había decidido tener, se casé muy jovenchita, de 18 años, es otra cosa que hice, y vos sabés que, nace mi, mi primer sobrino, que es mi ahijado, y él lo sabe, pues, siempre lo presento así, Sebastián, y sentí algo tan fuerte, que dije, no, yo quiero tener un hijo, y yo digo, ¿ves cuando mirás hacia atrás, en la vida, como todo se va armando, y ese era el momento, y yo me conecté con eso, y bueno, y vino Martín con el tiempo, entonces, como, yo siempre digo que las decisiones, que uno cree, que si cuando tomé esa decisión, me cambió la vida, y tendría que haber, no, no podría haber tomado otra, yo creo que el camino de la vida, se va armando, entre lo que, la vida, Dios, quien sea, te arma la escena, y la conciencia que tenés en ese momento, y que la vida ya sabe, qué conciencia vas a tener, no es que dices, ay, como Amalia, tomó esa decisión, no, no, ya sabía, que yo iba a ver, yo digo, yo siempre estoy con una jarra de agua cerca, entonces decía, Dios te pone una jarra de agua, y yo vengo, nunca vi una jarra de agua, y le doy una patada, pensando que es una pelota, porque nunca había conocido una jarra de agua, y rompo todo lleno de agua, y Dios no dice, ay, como Amalia no sabía, él ya sabía, me la puso a propósito, para que yo la rompa, la vuelque, y descubra lo que es una jarra, y lo que es el agua, y creo que la mayor locura, o lo que nos lleva, la mayor locura, es creer que podríamos hacer otra cosa que la que hacemos, que no significa hacer lo que amo, que es buscar la excelencia, poner lo mejor de vos, pero después entender que el límite es tu conciencia, y mis conexiones con los seres queridos fallecidos, que es otra cosa que se me abrió, en el camino del silencio del reiki, porque claro, porque ahí llega el reiki después, hace casi 20 años, Martín tenía 6 años, un taxista me dice, que había aprendido a hacer reiki, él y sus hijos, se da vuelta, veníamos charlando, esas charlas con los taxistas, que son maravillosas, se da vuelta y me dice, vos, tenés que, aprender reiki, porque con reiki, vas a poder hablar con tu hijo, aunque él no pueda hablar, no sé, era el mensajero, yo me bajé de ahí, y me estaba esperando a mi tal pareja, y le dije, yo voy a hacer reiki, no sabía, yo voy a hacerlo, aparte le dije, ¿y dónde lo voy a estudiarle? Y me dice, no era la época, perdón, no era la época de internet, entonces me dijo, Jamal, no me acuerdo qué número era, eran tres números, por teléfono, y pedí la asociación de reiki, me decía, en ese momento, que tenía una cazona, que tenía un número de línea, ¿no? Cuestión, que yo, al día siguiente, me desperté, llamé, fui, llegué, yo digo que fue, cuando uno está en su camino, las cosas fluyen de otra manera, si hay algo que me resultó simple, es el camino con el reiki, soy constante, y tuve mucha constante, la constancia la tendré, para poner lo mejor de mí, pero había un fluir, que a mí me llamaba la atención, yo llegué el día, que se habían atrasado media hora, en una reunión explicativa, donde presentaban, el curso de reiki, yo llegué en momentos, los ajustos, bueno, fue todo, yo me senté ahí, en la reunión, a escuchar, y yo dije, sentí algo muy especial, y dije, este es mi lugar en el mundo, esa fue la frase que me vino, y bueno, ahí que empezó todo un camino, hace poco tiempo, empecé a dar sesiones, porque mi psicóloga, todo se sincronizó, mi psicóloga, hermosa psicóloga, me dice, quiero que acompañes a personas con cáncer, con Parkinson, y le dije, me vine, recién voy por el segundo nivel de reiki, vamos a hacerlo, y en mi casa, lo armé, cuando Martín se iba al centro terapéutico, y empecé a atender, y ahí descubrí concreto, lo que podía dar el reiki, que era acompañar personas, en profundas sanaciones emocionales, y que empezaban a tener, después, siempre como terapia complementaria, como está reconocida desde 1996, es una terapia, no reemplaza tratamientos, sino que acompaña, y acompaña, maravillosamente, porque mientras la medicina, va a la alopática, va al síntoma, lo que hace el reiki, ir a la raíz emocional, mental, y empecé a ver unos procesos, tan maravillosos, yo siempre terminaba la sesión, y te iba, genial, 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 creía que me digan, que esto era real, y las señales estaban, una y otra vez, la persona que movía mejor el brazo, la persona que lograba llorar, una semana seguida, y se iba a una quimio, y las enfermeras le decían, Silvia, la primera vez que lo está llorando, le decían, no me olvido más, imagínate que hace, hace 18 años de esto, no me olvido más, que Silvia está bárbara, está divina, con su pelo largo, bueno, así, empecé un camino, y él, en eso de estar horas y horas, en el silencio del reiki, pasaron unos años, y empiezo a percibir a los seres queridos de la persona, pensando que era un mensaje, algo que estaba percibiendo, porque primero empecé a recibir mensajes, que me fui dando cuenta que eran cosas que percibía, le contaba a la persona, y la persona le sabía, y así empecé, pímidamente, hasta el día que vi a una persona, y yo pensé que era un mensaje simbólico, y le dije a esa persona, mira, yo tengo algo que no sé, era alguien que yo ya venía haciendo de reiki, quería confianza, y me dice, no sé qué significa, y me dice, esa es mi mamá, ah, sí, pero mi mamá está fallecida, ah, y de repente me vino una sensación, de decirle esto, esto y esto, pero le digo, mira, yo te voy a decir lo que estoy sintiendo, y le dije, y era para eso, y ahí empezó, otra etapa, siempre enfocada en la sanación, porque yo, tengo eso, mi brújula es, lo que nos hace sanar y vivir mejor, bien, lo que nos hace sanar y vivir mejor, sanar y vivir mejor, entonces las sesiones de reiki, hoy se convirtieron también en eso, en un espacio de sanación, siempre cada vez que empieza una sesión, le digo a los seres queridos de las personas, porque estoy por conectarme, le digo, supongamos los seres queridos de Laura, seres queridos de Laura, por favor, denme esas señales, y esos mensajes, para que, esto se convierta en una fiesta de sanación, paz y alegría, y bueno, y, dice, la Biblia pide y se te dará, a veces no se da la convicción, pero la mayoría de las veces sí, y siempre termina siendo para sanación. Te escuchaba con una fascinación, porque, además, te ve y se te ve feliz, se te ve una persona feliz, entonces es, es como muy lindo, porque no estás hablando, bueno, feliz, no, 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 mide un metro noventa y cuatro, es un palito largo así, pero noventa y cuatro, mide un chiquito, sí, y cuarenta y ocho kilos, es así, es un palito, ¿no? Entonces Martín, necesita que las veinticuatro, estén como personas, tengo a Estela, hace dieciséis años, que ha hecho rey, que es rey, que es maestra de rey, y bueno, somos más que familia, siempre, así lo siento, y a veces nos reímos, yo les digo, cuando alguien me dice, ay Amalia, que paz me transmitís, con lo que decís, con tu voz, y entonces cuando estamos en casa, y yo entro en emociones, así como, enojada por algo, o triste, digo, ¿qué pasa con ese mensaje? les digo, porque por ahí me llega el mensaje. Todo lo que compartís, la verdad que te escuchaba, sin, no quería interrumpir nada, pues me parece tan valioso, este, el camino que vas contando, me llevo un montón de cosas, y yo creo que todos los que escuchen, se pueden llevar, este, cositas que pueden ir tomando, ¿no? Lo de la aceptación, no sé, todo, todo lo que, lo que ibas contando, me parece, sí, muy, muy, sí, mira, cuando Mariana me propuso, esta charla, el, el sábado, en la, en la, en la, en la, en la, en la, yo le digo, bueno, y qué querés, y me dice, contás, a mí me gusta tu vida, me dice, la, 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 y, te da tanta emoción y alegría, le da más sentido a lo que viví, ¿entendés? Es como decir, esto, es, muy valioso lo que estoy viviendo, porque si le está sirviendo a otro, por eso siempre sale Martín, al ratito de hablar con alguien, sale, y en los espacios de sanación, incluyendo a mediunidad, muchas veces los seres queridos fallecidos, yo los digo acá, porque siempre los siento acá, de este lado, muchas veces me lo hacen nombrar, o decir, mira, quieren que te cuentes esto, incluye algo de Martín, yo digo, lo que me viene, ¿no? Igual me encanta, porque decís que lo sentís acá, y tenés una silla vacía, y o sea, ahora te está acompañando, yo pongo acá el celu, para hacer la sesión por Zoom, para grabarla, y a mi derecha, empiezo a sentir que van llegando, y a veces siento que se sientan, se reúnen, están de fiesta, porque ellos quieren nuestros seres queridos, realmente, están diferentes a lo que nos contaron la iglesia, ¿no? De eso del cielo, del infierno, los medios comunes como yo, digo, personas comunes como vos, que descubrimos esta posibilidad, y que no estamos tan tomados por la iglesia, la Biblia, esa lectura tan extrema, nos pasó, y yo agradezco haber conocido otros medios, especialmente a Sebastián Lía, que es un argentino que vive en México, y es muy investigador, está mucho en los medios, y él me dice, Amalia, ¿lo que a vos te pasa? Pues es un camino muy solitario, pues yo no sabía, me pareció eso, empecé a poquito, a comunicar a la gente que venía a hacer Reiki, pero después me creé que, todos los medios que nos vamos conociendo, y él que investigó mucho a través del mundo, nos pasa lo mismo, al salir del cuerpo, lo que nos transmite es mucha paz, Flor, porque la sensación es esta, que salen del cuerpo, salimos el día que salgamos nosotras, que ahí me voy a enterar, obviamente, de qué se trata, al salir del cuerpo, dice que uno, recupera como una conciencia, como, ah, cierto, primero era la hora, todos te dicen eso, aunque tengas cinco años, nadie se queda sin hacer lo que vino a hacerte, y si no, si te crees, la mente es muy poderosa, para un lado, para lo positivo, para lo positivo, entonces yo siempre digo a las personas, trabaja en tu paz, trabaja en tu sanación, y tu casa va a tener esta energía, no me tengo que mudar, no, porque la casa tiene la energía de uno, y limpiar, me encanta el libro, hablando con el cielo, yo la primera que me devoré un libro, bueno, la primera no, pero una de las veces que me devoré un libro, fue La Rueda de la Vida, de Kubler-Ross, no sé si lo que se llama, y Elizabeth Pumler-Ross, es lo más, mi hija, Viola tenía tres años, y yo no paraba de leer el libro, porque estaba enamorada, y el que decida, y voy a, esto alert, spoiler, porque voy a spoiler el final, así que el que no lo vio, el que no lo leyó, que no escuche, pero mi hija de tres años, me dice, mamá, ¿por qué te gusta tanto ese libro? Tres años, y le digo, y no sé, gorda, habla de la vida, de lo que vinimos a hacer al mundo, ay, para eso ese libro, si vinimos a amar, y ella, ay mi amor, termina el libro, y Elizabeth Pumler-Ross dice, bueno, al final, me parece que la misión de la vida es el servicio, es la frase del libro final, y yo digo, claro, mi hija de tres, ya lo tenía como así. no, lo que dijo tu hija, lo dicen los antiguos sabios, el camino es el amor, el camino es el amor, me dejaste impresionada, porque el camino es el amor, y hay seres que vienen como tu hija, con esa conciencia, es así, el amor, y lloramos porque es amor, es hermoso, es hermoso lo estás contando, Amelie, vos nos vas a estar hablando de todo esto, y más, porque me encanta escucharte, la verdad que es muy lindo escuchar todo, gracias, gracias, gracias por la oportunidad, ese sábado, primero de octubre, yo antes, voy a hacer lo mismo que hice hoy, me ameritaron un rato, pero me esté, ahí todavía no lo conozco, al Palerrush, y voy a decirle, bueno, Dios me entrego, hagan esto en la vida, decir, Dios me entrego, yo digo, lo que sea feliz, es para felicidad, y voy a salir a hablar, porque yo soy súper tímida de base, pero gracias a ese Dios me entrego, estoy aquí hablando, que no paro de hablar, así que, yo te propongo, si estás escuchando por casualidad, probá, decirle, Dios me entrego, a lo que tengo que vivir, pero yo le agrego algo, lo único que te pido, es vivirlo felices, yo hablo mucho en plural, por Martín, felices, lo único que te pido, que lo vivamos felices, que es como, con la mayor paz y alegría, pero entregate, y yo hago esto, y ese día voy a hacer lo mismo, y no sabía de qué hablar, una persona me decía, no vas a escribir algo, no, Dios me entrego, y bueno, mirá todo lo que hablamos, pero yo le doy una muestra, de que va aburrido o no es, y está buenísima, espero que no, espero que no, yo me voy a entregar, para que llegue eso, que las personas que estén, sea bueno que escuchen, eso, eso le da sentido a que yo hable, que eso que diga, que aunque yo diga, ¿por qué termine hablando de esto? Después comprenda. Me encanta, ay, te agradezco un montón. Gracias a vos, gracias a vos. El domingo vas a estar además, con un equipo de reikistas, de 10, de... Ay, sí, de 18, dando reik, sí, vamos a estar en un espacio, hay dos horas, donde van a haber 15, alrededor de 15 personas, que nos formaron conmigo, que nos seguimos aprendiendo unos con otros, vamos a bajar, un montón de energía primero, uno de los chicos va a estar con cuencos, para poner de fondo, más vibración, y el que vaya, va a poder entrar, y tener un buen rato, recibir reiki, y no hay que ni explicarlo, que lo sientan, van a ser dos horas, para el que quiera entrar, y no teoría, recibirlo. Sentir, 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 ese es el camino, todo pasa, si lo sentís, se transforma, si lo pensás, se acumula en un pensamiento más, probálo, yo siempre digo, hago esto, esto, probá, anda con el cuerpo, sentí, me encanta, Amalia, estarás conmigo, gracias, un super abrazo, en el, en el cuármita, sí, yo soy re brastera, extraño, pero, si vos haces así, y el que está escuchando, siéntalo, no hay tiempo, no hay espacio, sentí, porque estamos todos juntos, ay, qué lindo, y personalmente, también nos vamos a abrazar allá, sí, bueno, me encantó, te agradezco un montón, hay un dibujito que da así, y dice, hacia adentro es la salida, me encanta, bueno, nos vamos con esa frase, que te encanta, entonces, un beso, Amalia, nos estamos viendo, gracias, gracias por esta oportunidad, gracias, chau, chau, todas las bendiciones, un placer, chau, 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 Gracias por ver el video.